Tu hermano desapareció hace 50 años. ¿Tenéis aún esperanza de volverlo a encontrar algún día? Pues sí, justamente hace unas semanas nos han hecho las pruebas de ADN después de tanto peregrinaje en el tiempo. Mi hermano no estaba en ningún registro, ni insular, ni siquiera general, precisamente por la época de la desaparición. Desaparició cuando tenía 13 años en un pueblo de una isla menor, como es Lanzarote, con lo cual en esa época los rastreos de zona, no había georradares, no había nada, pues lo que fue la investigación fue muy precaria. Entonces, después de 50 años, que va a ser ahora el día 3 de julio, son los 50 años de su desaparición, como bien comentabas, la desaparición más longeva registrada en España, nos han hecho la prueba de ADN a mi madre y a mí para que se pueda hacer una acotejación de datos, la base de datos con los hallazgos de los cuerpos que hay sin identificar. Y precisamente el otro día mi madre me comentaba que tiene la esperanza de que haya alguna noticia. Y yo le decía, pero mamá, lo que puede arrojar este resultado es doloroso. Dice, sí, pero hacemos el duelo que no está. Claro, es que es así. Es decir, es que es mucho mejor saber qué ha pasado que no saber nada, entiendo yo, ¿no? Eso es, porque yo creo que el ser humano está diseñado, ¿no?, para tener un periodo de duelo, para concluir que no superar, porque nunca se supere una muerte. Pero una desaparición es como un abismo en el tiempo donde el dolor sigue siempre alimentándose del mismo dolor. Porque no tienes, no cierras, no hay duelo. ¿Os dijo algo la policía durante estos años? ¿Os ha comentado algo de qué teoría pueden tener? Teniendo en cuenta que, tú bien dices, una isla pequeña, en época en la que aún estaba Franco, hace 50 años, con muy pocos medios, pero claro, al mismo tiempo, una isla en la que no erais muchos. No, no, y además, si desapareció, si salió de la isla, alguien lo ayudó a desaparecer, porque era un niño de 13 años. Los horarios de barcos, de aviones, no es como hoy en día. Entonces, alguien lo ayudó a desaparecer. Luego, en el tiempo, no hemos tenido noticias. Hay casos de desapariciones más mediáticas, pero luego hay desaparecidos de primera y segunda categoría, lamentablemente. Y suele pasar en las islas también, por desgracia. Eso es, por desgracia. Nos acordamos de Ceuta y Melilla cuando se ha ido a comprar de votos. Nos acordamos de las Islas Canarias con una hora menos, o cuando el volcán de La Palma. Pero habitualmente, exactamente, para el resto de temas, las Islas Canarias, si se nos irá a la boca con las afortunadas, pero no se habla mucho de vosotros. Para nada, para nada. Y tenemos precariedad sanitaria, tenemos precariedad en... Por ejemplo, cuando hay un incendio, no tenemos helicuertos, los helicópteros con el agua tienen que venir desde Sevilla, como pasó esta última vez en Tenerife. Dios mío. O sea, hay mucha precariedad. En muchas cosas, pero luego, si políticamente, bueno... Sí, no, no, no. Es que por eso estar aquí hablando hasta pasado mañana. Y con toda razón del mundo, Belén. Y que no digamos, en el tema de los desaparecidos, los abismos legales que hay con el tema del alzamiento de herencia. Como nos ha pasado a nosotros, que falleció mi padre hace cinco años, y para poder alzar la herencia por si hay un testamento, tienes que dar por muerto. Dar por muerto a la persona desaparecida con todo el dolor de tu arma. Pero es que, además, tienes que ponerlo en primera o segunda instancia, pagar en el boletín oficial del Estado, y tienes que ir a comparecer al juzgado. Sí. Ostras, me grazo de verdad. Sí, es el procedimiento... Que falta de sensibilidad. Sí, es el procedimiento de declaración de fallecimiento de una persona, que además requiere que hayan transcurrido diez años, en función de la edad que tiene la persona cuando desaparece. Y, efectivamente, el proceso es así de duro, entre comillas, porque, claro, o se realiza esa tramitación, o el presunto fallecido puede quedarse sin herencia. Entonces, entiendo que es doloroso, y que además cuesta dinero y habría que establecer algún otro procedimiento. Pero, claro, no sabemos en qué casos el fallecido realmente no está fallecido, y hay que hacer, por todos los medios, intentar que llegue a su conocimiento el hecho de la herencia. ¿Cómo ocurre esta desaparición? Y, si me permites, tenemos a mi equipo que ha hecho un pequeño vídeo de presentación. En efecto, Javier, vamos a hablar de la desaparición más larga, de la más longeva de la que se tiene constancia en nuestro país. El protagonista es Alberto Pérez Elvira, y desapareció el 2 de julio de 1973. Por lo tanto, lleva 50 años desaparecido. Alberto salió del colegio de San Bartolomé, un pueblo pequeño de Lanzarote. Como siempre, lo hacía con su bicicleta azul. La tarde pasó y Alberto no llegó. El reloj marcó las 8 de la tarde y no apareció. A las 2 de la madrugada, a 9 kilómetros de su casa, hallaron su bicicleta azul con una rueda pinchada. Dirección al aeropuerto, dirección al mar. Los familiares de Alberto gritaron su nombre y buscaron sin cese. Él no estaba. Los años posteriores aparecía siempre alguien diciendo que lo había visto. Muchas versiones e hipótesis distintas y ninguna real. ¿Cómo es posible desaparecer en una isla tan pequeña? ¿Se trata de un secuestro de una secta? Y es que, Belén, como dice Albert Balzels, no teoría, porque creo que no llega a teoría a esto, pero sí la hipótesis de una secta también estuvo en el aire. Sí, sí, también estuvo en el aire. Porque es que, pasado unos años, había un señor muy mayor sentado en lo que es la capital de Lanzarote, Arrecife. Y un chico, ya había pasado como ocho o nueve años de su desaparición. Y se le acercó y le dijo, mira, ¿usted sabe de un chico que desapareció en San Bartolomé? Sí, pues soy yo. Estoy en un barco francés. Y entonces ese señor le dijo, ¿y por qué no apareces? Dice, porque hay mucha gente detrás y no puedo. Exacto. ¿Cómo se puede jugar con esto? Ricardo Aparicio nos deja sin palabras el ser humano. No, profeta, lo que nos acaba de decir ahora Belén, claro, alimenta la posibilidad de que el chico o el señor esté vivo. ¿Legalmente se le puede dar por fallecido? Para declarar fallecido a alguien, tiene que estar ausente durante un periodo mínimo de 10 años, salvo que cuando haya desaparecido tenga 75 ya, porque entonces son 5 años. Su hermano está declarado fallecido, porque si no, no hubieran podido realizar el tema de... Es decir, hay una resolución firme que declara que él está fallecido. Cuestión distinta es que si apareciera en este momento, lo que habría que hacer es revisar esa sentencia para devolverle su identidad. Así es, entonces se está luchando por ello, porque se creen los estatutos de las personas desaparecidas y en esa lucha estamos. Y yo por mi parte, tanto con la voz hablada como con la voz cantada, seguiré luchando por mi hermano y por los familiares de las personas desaparecidas. Los de primera categoría y los de segunda. Está clarísimo, Belén, porque para llegar a ser mezzo-soprano hay que ser una luchadora de primer nivel. Una de las profesiones más complicadas que hay en el mundo, con diferencia además, y tú has triunfado por todo lo alto, además por todo el mundo. Así que eso nos cabe la más mínima duda. Un beso muy fuerte, Belén. Muchísimas gracias por la gran labor que hacéis, porque gracias a vosotros por vuestra efectividad y afectividad, logramos muchísimas cosas, que se dé visibilidad y que estemos ahí luchando por los derechos de los familiares. Está clarísimo. Gracias a ti por tus palabras, por tu dedicación y sobre todo porque después de 50 años no perderás esperanza, es muy duro. Y tú sigues ahí, vamos, lo dicho, llevas el alma de metro soprano dentro. Está clarísimo. Muchísimas gracias, gracias a vosotros, mil gracias. Un beso, hasta pronto. Gracias, gracias. Una luchadora de pies a cabeza y sí, es verdad. Esa actitud después de 50 años, sobre todo lo que has dicho, seguirla teniendo tan al lente, no sé cómo explicarlo, tan arriba. Y la lucha porque esa regulación, es decir, no lo hace solamente por su hermano o su familia, está luchando porque todas las personas que estén en esa situación sepan qué hacer y a qué atenerse. Es decir, es realmente muy... Y sobre todo terminar con la incertidumbre. Vive, no vive, con el ADN... Luego, vamos a verlo... O nos hemos equivocado. Aparece mejor que mejor. Hombre, claro. Y que nos explique por qué ha estado 50 años fuera. Sí, pero de momento no es que a la familia... Cerrar el círculo. De esta forma. Sí, sí.